Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver las 5 grandes enseñanzas que nos deja el arquetipo del mago en sinergia con el significado del número 1 según la numerología arquetípica. Así que bueno, te voy a recomendar que te veas este vídeo hasta el final en el cual voy a compartir contigo claves muy interesantes, aprendizajes de verdad muy poderosos para que de alguna manera puedas incluir este arquetipo de la mejor manera posible en tu vida diaria. Bien, hace unos días ya publiqué el vídeo de las 5 enseñanzas que nos deja el arquetipo del loco y también hicimos un directo en el cual hablamos del viaje del héroe, ese viaje que se marca el arquetipo del loco a lo largo de todas las cartas del tarot interiorizando todos los aprendizajes que cada una de ellas tiene para él. Así que si no te has visto todos esos vídeos te voy a dejar por aquí el directo y te voy a dejar en la caja de descripción las 5 enseñanzas del loco para que también puedas complementar la información de este vídeo. Porque claro, lógicamente, como podrás comprobar, este es un recorrido, es decir, es un viaje que iniciamos con la carta número 0, con la carta del loco y a partir de ahora los aprendizajes se irán acumulando. Así que de verdad, revísalo porque no quiero que te lo pierdas. Una de las grandes enseñanzas que nos dejaba precisamente el arquetipo del loco que vimos en el anterior vídeo de esta serie, era precisamente que era muy importante aprender a soñar despiertos, ¿sí? Tener ilusiones, tener motivaciones, tener precisamente, bueno, pues que escuchar qué es lo que motiva al alma para poder avanzar en la vida. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el arquetipo del mago, digamos, da un paso un poquito más allá. Y es que al fin y al cabo los sueños, esas ilusiones, al fin y al cabo las tenemos para cristalizarlas en la vida. Por tanto, una de las grandes enseñanzas que nos deja precisamente el arquetipo del mago es que, bueno, vamos a tener que encontrar recursos para aprender a manifestar todos aquellos sueños, todas aquellas ilusiones. En realidad, y ya lo vimos en el vídeo anterior, el loco, pues realmente no tenía ningún tipo de intención a la hora de manifestar. Estaba totalmente absorto en todas esas ideas, en todos esos sueños, en todas esas posibilidades de manifestación, pero en un principio no tenía conciencia. Al fin y al cabo es un loco. Tiene una mente muy poco estructurada o directamente no tiene mente. No tenía un objetivo con esos sueños. Realmente estaba soñando las posibilidades de poder vivir esos sueños, pero en realidad no hacía nada productivo. Y cuando llegamos al número uno, a la carta número uno y al arquetipo del mago, bueno, pues como sabes, porque si eres habitual en el canal, pues seguramente te habrás visto el significado espiritual del número uno. El número uno es un número de empezar a hacer cosas, ¿no? Empezar a comprometerse con uno mismo para, bueno, pues darle una posibilidad real de manifestación material a algo que yo tengo en mi mente. Tengo, ya no tengo un sueño, ahora ya empiezo a tener una idea, ahora ya empiezo a tener una visión, ahora ya empiezo a, bueno, pues tener que plantearme la posibilidad de tener un compromiso conmigo para, bueno, pues aprender mucho para que ese proyecto que yo tengo en mente tenga la posibilidad de manifestarse, ¿sí? Con la carta del loco, pues podríamos pasarnos, bueno, pues un montón de tiempo, años y años y años, toda la vida, bueno, pues rezándole al universo para, bueno, pues tener la posibilidad alguna vez de poder vivir aquella experiencia, por ejemplo, ¿sí? Pero el loco no hacía nada, ya te digo, para ir a por ese gran objetivo, porque no lo consideraba, digamos, un objetivo en sí mismo, lo consideraba, bueno, pues una utopía, ¿no? Esto es muy importante para diferenciarlo bien de la carta del mago, ¿no? El mago realmente, bueno, pues ya no se está hablando de, bueno, pues definir la idea, de definir el proyecto, de definir el propósito, ¿no? Y sobre todo de, bueno, pues crearse una identidad o conectar con una identidad esencial que de alguna manera me permita encontrar un sentido por el cual yo voy a luchar para manifestar esta idea que yo tengo, ¿sí? Entonces, claro, con el número uno que vemos en la carta del mago, bueno, pues evidentemente vamos a tener que liderar el movimiento de cristalización de nuestros, de nuestros sueños, que ya te digo que ya no son sueños, porque eso era de la carta del loco, ahora son ideas, ahora ya estamos, digamos, en un plano, en un plano más mental, lógicamente, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues vamos a tener que atrevernos y sobre todo vamos a tener que desarrollar la voluntad de atrevernos a, bueno, pues enfrentar todo aquello desconocido que todavía no sabemos en relación a, bueno, pues todo lo que nos tiene que enseñar el camino para la cristalización de ese gran proyecto que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Con lo cual, y por eso se dice muchas veces que la carta del mago es una carta que representa siempre un aprendiz, es una carta en la cual no somos maestros de nada, sencillamente estamos explorando, digamos, cómo empezar a hacer bien las cosas. Claro, esto también tiene que ver mucho con el significado del número uno según la numerología, porque al fin y al cabo un líder muchas veces abre espacios nuevos que nadie ha transitado antes y, claro, ante lo nuevo, pues yo no tengo experiencia en eso que estoy descubriendo, entonces, claro, tengo que aprender en el propio proceso de descubrimiento y esto es lo que le pasa muchas veces a las personas que tenemos el arquetipo del mago como muy presente, porque o bien lo tenemos en la fecha de nacimiento o a lo mejor es uno de los arquetipos que más nos rige por nuestro comportamiento o por nuestra, o por nuestro trabajo o por nuestras ideas o lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, aquí la verdadera pregunta a esta gran enseñanza es, ¿tú te estás preparando para, digamos, dar el salto de ser un mago a ser un alquimista? Porque, bueno, hay una diferencia bastante apreciable, es decir, un mago, bueno, pues aprende del camino y desarrolla talentos, habilidades, ¿sí? Y, bueno, y empieza a conocer, digamos, un poco los entresijos, ¿no? Del universo, ¿no? De cómo, también, en la medida que yo estoy conectado conmigo y estoy conectado con el universo, por eso en la carta del mago del tarot, White Reader, tenemos el símbolo del infinito encima de la cabeza, esto ya lo expliqué en el directo del tarot. Claro, en la medida que estoy conectado con todo ello, me es fácil empezar a materializar. A lo mejor no es lo que yo me había imaginado en un principio, porque, claro, el loco nos trae una imagen utópica, perfecta, maravillosa, luminosa, fantástica y maravillosa, ya te digo, de, bueno, pues las posibilidades de manifestación. Pero, claro, cuando yo me pongo a cristalizarlo, bueno, pues me voy a poder encontrar obstáculos, baches, a lo mejor desviaciones, a lo mejor de pronto necesito aprender o adquirir una nueva habilidad y todo esto, pues es algo que el mago va a tener que enfrentar. Así que, si eres una persona que, bueno, pues estás en un proyecto y estás aprendiendo en ese proyecto porque es algo nuevo para ti o a lo mejor estás en un proyecto y de pronto, pues necesitas desarrollar un área nueva, bueno, pues el arquetipo del mago en este sentido te va a ayudar a, bueno, pues, bueno, con el tiempo, a medida que vamos avanzando en las siguientes cartas del tarot, a convertirte en un especialista de esto que estás haciendo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, le tenemos que dar un poquito de margen, un poquito de tiempo a todo ello, ¿sí? Así que, bueno, la primera gran enseñanza, ya te digo, tienes que ponerte en marcha, tienes que atreverte, tienes que desarrollar una voluntad y, sobre todo, tienes que empezar a tener un compromiso con aquello que estás haciendo. El loco, ya te digo, no tenía compromiso, es decir, estaba ahí como disfrutando de ver en otra dimensión, bueno, pues de todo lo infinitamente manifestable y potencialmente manifestable, y ahí el significado del número cero. Pero ya con la carta del mago ya empezamos a, bueno, pues a tener que ponernos manos a la obra en empezar a crear, ¿sí? Con lo cual, bueno, me parece una carta súper poderosa si aprendemos a mantenernos en esa firme voluntad de querer cristalizar y crear algo poderoso. Y mientras la primera gran enseñanza nos estaba hablando precisamente de desarrollar, bueno, pues un liderazgo consciente desde nuestra voluntad personal para, bueno, pues empezar a crear este proyecto que tenemos entre nuestras manos, bueno, pues la segunda gran enseñanza, y la he notado aquí en mis notas, tiene que ver con también aprender a desarrollar el entendimiento adecuado para hacer que las cosas empiecen a funcionar, porque evidentemente, como podrás imaginar, no hay nada más frustrante que empezar a hacer las cosas y, bueno, pues ver que las cosas evidentemente no avanzan, ¿no? Parece como que si tú no conoces bien el camino, lógicamente estamos en el número uno, recuérdalo, bueno, pues hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que no sabemos todavía cómo funcionan, no sabemos muy bien qué recursos son los óptimos y adecuados para poder, bueno, pues hacer el mejor trabajo posible, pero vamos a tener que aprender a desarrollar un entendimiento acerca de cómo gestionar bien esos recursos para avanzar en nuestro camino existencial para que nuestros proyectos tengan éxito, ¿sí? Mucha gente cuando habla del tema del emprender se olvidan de conectar con el arquetipo del mago, ¿no? Cuando tú estás emprendiendo, es muy importante que también aprendas que no tienes, evidentemente, todas las respuestas y que también te tienes que, bueno, pues en determinados momentos ver en situaciones en las cuales, muchas veces, situaciones límite en las cuales te sientas forzado a tener que aprender, a tener que desarrollar nuevos, sí, nuevas estrategias, a tener que, pues al fin y al cabo, lo que se conoce como el liderazgo, ¿sí? Que hay mucha gente que, sobre todo últimamente, ha romantizado mucho el hecho de emprender, ¿no? Parece como que ahora hay un montón de libros de crecimiento personal que nos hablan de que emprender es lo mejor, que es muy fácil, que, bueno, que con estas estrategias todo el mundo puede ganar dinero emprendiendo. Yo soy emprendedor, soy autónomo desde hace muchos años y te puedo decir que al final tienes que estar ahí en tus proyectos, ¿eh? Para hacer que las cosas funcionen y esta es una de las grandes enseñanzas también del mago, por eso os digo que este arquetipo me rige mucho, que también vas aprendiendo sobre la marcha, también tienes que aprender a, bueno, pues a optimizar aquello que funciona y transformar todo aquello que no funciona, ¿sí? En el desarrollo y en el desempeño de tu trabajo y, claro, lógicamente, pues muchas veces el número uno, en este aspecto lo vemos mucho desde la numerología arquetípica, tiene que aprender también a buscarse la vida por sí mismo, ¿sí? Para, bueno, pues que, para no estancarse en el proceso de manifestación de un determinado trabajo o de una determinada, de una determinada arte también, ¿sí? El mago siempre está aprendiendo, esa es la clave, ¿sí? Porque ya te digo que dentro de un tiempo se convertirá en un alquimista, en un especialista y aprenderá a gestionar los recursos de una manera súper eficiente para poder llegar a un resultado deseado, ¿sí? Y lo más fiel posible, en la medida de las posibilidades y en la medida que la vida lo permita, con ese plan original, ¿eh? Que, bueno, pues el loco estaba viendo desde otra dimensión, desde su multidimensionalidad. Entonces, bueno, la verdad es que es súper, súper interesante en este aspecto. Con lo cual, las personas que, por ejemplo, pues tenemos muchos unos en la fecha de nacimiento o bien que tenemos el arquetipo del mago, bueno, pues muy, muy arraigado o por lo menos conectamos mucho con el arquetipo del mago a nivel profundo, bueno, pues siempre estamos aprendiendo del propio camino. Siempre estamos valorando nuevas posibilidades, siempre estamos, bueno, pues lo que es el emprendimiento, ¿eh? Ver qué herramientas funcionan mejor, qué es lo que no funciona, revisar muchas cosas, bueno, pues y sobre todo seguir abriendo nuevos espacios, ¿sí? Con lo cual, bueno, si este es tu caso, seguro que el arquetipo del mago es un arquetipo que, bueno, pues te está acompañando siempre y desde el cual tú funcionas en tu vida diaria. Claro, por otra parte, la tercera enseñanza que nos deja el arquetipo del mago tiene que ver muchísimo con que cuando tú ya empiezas a hacer tu propio camino existencial, ya empiezas a apostar por un camino y no por todos como de alguna manera le hubiese gustado al loco, pues evidentemente tienes que empezar a conectar con tu identidad personal, es decir, quién soy yo y qué es lo que yo quiero manifestar, ¿sí? Y al fin y al cabo, ¿cuáles son mis recursos internos para poder manifestar aquello que yo deseo? ¿Y desde qué foco interno voy yo a hacer esos primeros movimientos de generación de valor en relación a ese proyecto? Me parece que este aspecto también muchas veces se descuida porque muchas veces, bueno, pues la gente dice, no, es que yo tengo una empresa de, o tengo un proyecto de, ya, pero ¿quién eres tú dentro de tu proyecto? ¿Tú estás correspondiendo, digamos, a ese gran deseo desde tu honestidad? Es decir, ¿qué vinculación existe entre tu misión personal y eso que tú quieres aportar? Entonces, claro, desde un punto de vista más filosófico debemos comprender que, bueno, pues el liderazgo no solamente tiene que ver con emprender y con ganar dinero con ese emprendimiento, que ya te digo que eso está genial y por eso también emprendemos, por supuesto, sino también con una causa personal. Entonces, con la carta del mago yo lo que te diría es, ¿cuál es tu causa personal? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que tú quieres aportar desde lo más profundo de ti? Y, sobre todo, ¿sientes que dispones de recursos internos suficientes como para poder lanzarte a esa aventura? ¿Sí? Estamos ya en la carta del mago, con lo cual, bueno, pues este tipo de preguntas van a empezar a cobrar muchísimo, muchísimo protagonismo en tu vida, ¿sí? Claro, el tema de la misión personal es algo que, evidentemente, hay que matizar, hay que definir muy bien. Estamos ya en en el número uno. Entonces, evidentemente, con el número uno, pues ya hay que sentarse y hay que empezar a hacer bien las cosas, ¿eh? Ya no estamos en esa multidimensionalidad del número cero que, bueno, pues te irá todo, bueno, pues mágico, yo soy uno con el universo, ¿sí? O yo soy el universo en acción, todo este tipo de cosas que hablamos en el vídeo del número cero con el loco. Ya somos el mago, ahora tengo que hacerme responsable también de la magia que yo creo, ¿sí? Y esto, pues, evidentemente, me va a conectar con mi propia responsabilidad personal. Una responsabilidad personal que inevitablemente va a estar conectada con tu identidad, ¿sí? Es decir, ¿quién soy yo? ¿De qué soy responsable? ¿Cómo tengo que trabajar de una manera responsable? ¿Y desde qué energía voy yo a generar valor en el desarrollo de lo que yo quiero aportar en el mundo? Con lo cual, pues imagínate el ejercicio de conciencia que puedes realizar en esta dirección con este nuevo aprendizaje del mago. Bien, por otra parte, la cuarta enseñanza maestra que nos deja, evidentemente, el arquetipo del mago, que es el que estamos tratando en este vídeo, tiene que ver con el hecho de hacerte consciente de que tienes una responsabilidad en tu presente. Y esto, evidentemente, tiene que ver muchísimo con lo que te acabo de compartir. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, pues sobre todo haciendo también un análisis de tus capacidades personales y de cómo también vas a trabajarte interiormente para, bueno, pues, aprender a estar en orden, por ejemplo, con tu autobalía personal, con tu confianza personal, con, bueno, cómo te vas tú mismo a automotivar, que esto tiene que ver muchísimo también con los aspectos del número uno, cuando lo hemos estado estudiando, de hecho, en la numerología a lo largo de estos meses en el canal. El número uno tiene que ver ya no solamente con el emprendimiento, sino cómo yo confío en que yo puedo crear algo nuevo, ¿sí? Y cómo yo también me motivo para hacer el primer movimiento. Yo soy de la opinión de que el primer paso, al fin y al cabo, es el más importante, porque es el que te saca de la parálisis, el que te saca de, bueno, pues, de la actitud de negación, del cero, al fin y al cabo, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que también, pues, trabajamos nuestra autoconfianza personal y, sobre todo, confiamos en que lo que estamos haciendo realmente nos lleva a un avance progresivo en nuestros planes, bueno, pues las cosas irán prosperando también, ¿sí? No hay nada más difícil, por ejemplo, para, por ejemplo, las personas que tienen el número uno en su fecha de nacimiento, que no confían en sí mismas, no confían en su capacidad de liderazgo, no verse que tienen la fuerza para liderarse a sí mismas, esconder su protagonismo dentro de su propio proyecto, todo este tipo de cosas realmente nos están hablando de, pues, bueno, de sabotajes inconscientes de la parte, digamos, un poquito más oscura del arquetipo del mago y de la baja frecuencia evidentemente del número uno, pero bueno, todo eso ya lo veremos en el directo del tarot oscuro, que, por cierto, lo tenemos dentro de muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cositas que te voy a compartir. Hay que tener, digamos, una actitud como de autosuperación, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la vida es un espacio en el cual tenemos que aprender mucho de nosotros mismos y también de lo que nos enseña a medida que avanzamos en ella, ¿no? Y el tema de los proyectos es solamente, bueno, pues, un ámbito solamente, pero la vida evidentemente es muchísimo más grande y, bueno, pues podemos también poner a nuestra disposición, nuestra consciencia para estar abiertos ante todos esos mensajes que la vida tiene para nosotros en la medida que vamos avanzando en ella, ¿sí? Y si podemos utilizar esos mensajes para generar confianza, para identificarnos, digamos, con el proceso que estamos viviendo y, sobre todo, para autosuperarnos y para crecer, bueno, pues maravillosamente bien. De hecho, por ejemplo, las personas que tenéis muchos unos en la fecha de nacimiento y a lo mejor tenéis ese arquetipo del mago, digamos, como muy activo, bueno, pues en los procesos de aprendizaje os tienen que fascinar, o sea, porque, bueno, pues cuando la vida os presenta algo nuevo, pues enseguida os lanzáis a ello. Bueno, yo por lo menos, no sé si será este tu caso, pero creo que irá por ahí, digamos, el tema. Así que, bueno, si este también es tu caso, pues me dejas en la caja de comentarios cuál es tu opinión, cuál es tu experiencia y compartimos. Bien, y por último, la quinta gran enseñanza, la quinta gran lección que deja para nosotros el arquetipo del mago según el tarot, tiene que ver con, digamos, un aprendizaje que viene directamente también del loco y como he comentado también anteriormente, el loco estaba fascinado con las infinitas posibilidades de, bueno, pues vivir todas las experiencias, ¿sí? Esto evidentemente es algo irreal porque evidentemente cuando ya estamos en, como en la Matrix, bueno, pues hay una serie de condicionantes que de alguna manera, pues nos obligan a separarnos de todas las infinitas posibilidades y tenemos que empezar a concretar, ¿sí? Por eso el aspecto de Saturno también es muy importante dentro de esta Matrix, ¿no? La cuestión es que mientras el loco nos hablaba de que, bueno, pues las infinitas posibilidades era realmente la maravilla cósmica y el orgasmo cósmico en el cual se recreaba, bueno, pues el mago nos habla de encontrar el camino verdadero, no solamente de elegir un camino, sino encontrar verdaderamente el camino que realmente motiva mi avance, ¿sí? Entonces, claro, fíjate que esto evidentemente tiene que ver con lo anterior y es que en la medida en que yo escucho cuál es el camino verdadero y me dedico a mi camino verdadero, es entonces cuando la motivación viene sola porque el alma de alguna manera está súper energetizada para dar más y más y más y más, ¿sí? Con lo cual, si tú, por ejemplo, tienes el arquetipo del mago o bien te identificas mucho con la imagen del mago que te he puesto al principio del vídeo, bueno, pues en la medida en que tú, bueno, pues aprendes a diseñar tu propio camino desde tu esencia, desde tu verdad interior y aprendes a descubrir también porque el mago, como siempre está aprendiendo, bueno, pues es una carta también de autodescubrimiento, lógicamente, bueno, pues, claro, si encuentras eso que es real para tu alma, bueno, te aseguro y te garantizo que ese camino lo vas a gozar muchísimo, 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 ¿sí? Y la vida te va a dar un montón de bendiciones, ¿sí? Por otra parte también decirte que no hay que romantizar el taroto, ¿vale? Bueno, ni nada, eso se lo dejamos a la carta del loco, ¿sabes? No tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a errar en el camino, ¿sí? Si es tu camino, ese camino se irá haciendo, ¿vale? Otra cosa es que hayas elegido, digamos, más desde la mente y no tanto desde la voluntad de tu alma y, bueno, pues estés viendo que todo son dificultades, que todo es un caos, que todo es muy difícil y, lógicamente, bueno, pues esto es una señal inequívocable de que ahí algo está sucediendo, ¿sí? Pero todos los caminos, al fin y al cabo, tienen este tipo de cosas porque, al fin y al cabo, el camino tiene el objetivo de enseñarte. Y entonces, bueno, pues lógicamente, en la medida en que tú tienes voluntad de aprender, las cosas irán fluyendo, digamos, de una manera mucho más armoniosa, ¿vale? Los obstáculos también son grandes maestros. La cuestión es que muchas veces observamos que, o por lo menos en mi ejercicio de consultoría, tanto con numerología como con constelaciones familiares y sistémicas, observo que la gente enseguida será por vencida, ¿sí? Y si una persona será por vencida, a las primeras de cambio, significa que ese realmente no era su camino del alma. Realmente, bueno, pues esa era una opción más y voy a probar por ahí y tal. ¿Sabes? Cuando sientes esa llamada, la llamada en realidad la siente el loco, ¿sí? Por eso, en la carta del loco, del tarot de Reader, el loco está a punto de despeñarse por un desfiladero, ¿sí? Siente una llamada, el loco no está quieto, el loco es juguetón, quiere experimentar, no está postrado, no está pasivo. Al fin y al cabo, la vida, el universo se mueve, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, pues se infunde en el traje del mago y empieza ya a conectar con una misión personal. Y esa misión tiene un deseo de ser manifestada a través de la carta del mago y del número uno. ¿A través de qué? Lo que te he comentado antes, a través de la voluntad, sobre todo la autoconfianza en ella, en creer en las cosas. Esto tiene que ver mucho también con las enseñanzas del mago según la numerología arquetípica. Con lo cual, bueno, pues como podrás intuir, esta es una carta que, bueno, pues trae muchísimo movimiento, trae muchísimas, vamos a decirlo así, como muchas fuerzas que te inspiran a seguir hacia adelante siempre y cuando tu camino sea verdadero y conscientemente sepas estar enfocado en aquello que realmente quieres manifestar desde el alma. Así que, bueno, habrá que escuchar un poquito las locuras del loco porque muchas veces, claro, no sabemos muy bien cómo afrontar esa nueva etapa o cómo dar ese primer paso. O si doy ese primer paso, realmente voy a acertar o voy a estar a tope con él, con el camino, me refiero, con ese proyecto, o enseguida me voy a arrepentir. Cuidado porque si esos son bajas frecuencias del número uno cuando escucha, digamos, la baja frecuencia, las crisis potenciales que también están ahí con el número cero. Lo percibe todo, recuérdalo, ¿vale? Así que, bueno, en fin. Sí, déjame cuál es tu análisis de la carta del mago porque estoy, bueno, pues deseando conocerlo y, bueno, pues espero que os esté gustando muchísimo esta serie y os agradecería muchísimo que, bueno, pues le diséis un me gusta al vídeo y que compartieseis este vídeo con todo el mundo a quien le pueda interesar precisamente todo este mundo de la numerología arquetípica. Así que, bueno, en fin. Pues chicos, chicas, nada más. Próximamente voy a subir, evidentemente, bueno, pues el vídeo siguiente del número dos y el arquetipo de la suma sacerdotisa. Así que si no te lo quieres perder, de verdad, suscríbete para que YouTube te avise de los próximos vídeos. ¿De acuerdo? Que estoy, pero vamos, con una ilusión, tengo a mi mago, ¿eh? Haciendo, uh, qué maravilla, ya tengo algo, algo poderoso que seguir ofreciendo. Y nada, y nos lo vamos a pasar muy bien en esta nueva serie, ¿sí? Y sobre todo también aprendiendo un montón, ¿de acuerdo? Pues os mando a todos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿de acuerdo? Venga, chao, chao.